Poncho Gutiérrez opinando sobre la austeridad republicana, los medios de comunicación y las cosas que dicen que AMLO dijo pero no dijo. Corre video. La semana pasada estabas hablando de lo que dijeron que dijo AMLO, que no dijo. Lo que dicen algunos comunicadores que dicen que insinuó que dijo AMLO y que son posverdades que quedan sonando durante años, ¿no? Yo te digo, ¿te acuerdas cuando AMLO dijo que era malo tener más de un par de zapatos? Ah, claro que me acuerdo, bueno. Esas cosas no pasaron, o sea, es un tema de descontextualización, pero se queda ahí. A mí me gustaría poner tres ejemplos y también dejar esto como una reflexión para muchos comunicadores que piensan que el hecho de que no haya tanta audiencia como antes o que no tengan tantos espacios como antes tiene que ver con que ya me están censurando, ya envenenaron a las audiencias, bla, bla, bla. Yo creo que muchos no se han dado cuenta de que ya cambiaron los tiempos, pero ahorita voy a eso. Cuando AMLO dijo que era malo tener más de un par de zapatos, ¿te acuerdas? ¿Cómo? ¡Qué mediocridad! Este contexto fue cuando venía la inflación internacional después de lo del COVID y dijo AMLO, yo les recomiendo que ahorita no gasten de más. Si tenían ahorrado para comprarse algo, espérense porque viene una inflación. Ahorita con un par de zapatos es más que suficiente. Mejor hay que decir que AMLO dice que es malo tener más de un par de zapatos, ¿no? No, bueno, dijo AMLO que dijeron que... El tema de, ya dijo, ¿qué pasó con la gasolina a 10 pesos que prometió tu Mesías, no? Por ejemplo. Y dices, oye, es que déjame darte contexto. Eso fue en 2016 cuando la gasolina costaba el litro a 13 pesos, 12 más o menos. No, por eso sí lo dijo. No, sí lo dijo. No, a ver, AMLO... No, 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 vamos. Hay que explicar. Estoy de acuerdo. Sí, a ver, lo dijo, él no era presidente todavía, obviamente era candidato. Sí. En un evento de Morena, él dijo, miren cómo está la gasolina, miren, ahorita cuesta 13 pesos. ¿Cuándo? Si hubiéramos... ¿Cuándo hubiéramos presidente? No, él dijo, si hubiéramos ganado nosotros, ahorita costaría 10 pesos. Ahí está. Pero eso lo dijo... No dijo que iba a costar 10 pesos. No dijo, yo les juro. Ahora, sí ha prometido en otras ocasiones que en cuanto él ganara, iba a bajar la gasolina. Pero, y no ha cumplido. Entonces, él dijo que cuando fuera presidente la gasolina iba a costar 10 pesos. Esa frase de, yo les juro que va a costar 10 pesos cuando habla, está completamente tergiversada. Yo quiero dejar una reflexión para los comunicadores. El otro día, la primera vez que yo me sentí aquí, hablamos de la austeridad. Y yo creo que la mayoría de la gente que consume contenido de políticas y de analistas sabe perfectamente lo que es austeridad republicana, que tiene que ver con la reducción del presupuesto y la austeridad de lo que se quiera poner un personaje y eso, ¿no? El uso del dinero del ejercicio público, es decir, la austeridad republicana tiene que ver con que las dependencias no gasten en lo no necesario, en lo superfluo y que economicen. Pero si un diputado o un funcionario gana 10 pesos y decide gastarse esos 10 pesos en un supermercado fifí o en donde quiera, pues eso ya no tiene que ver con la austeridad republicana, sino con la economía personal. El libre albedrío de consumo. Eres bien gastalonas en clase. Sí, me doy, todo bien. Pero me preocupan luego esas lecturas pensando en la colección de coches de Gertz Manero. O sea, como que... Pero Gertz Manero tiene mucho dinero desde su familia. Pero, ¿dónde? Oye, pero... Ha sido un empresario muy exitoso y tiene dinero de su papá y de su abuelo y de su bisabuelo. Búscate otro caso. Pero es que yo siento... No, te voy a decir por qué. Porque yo siento que la intención del presidente... En una... A ver, vamos. Yo me voy a pasar del otro lado. A ver, por favor. O sea, yo hay cosas en las que estoy de acuerdo con la intención del presidente, que es básicamente el que tú vivas en un país donde no te alcanza para un montón de cosas. Y ves una bola de personas, ¿no? Que un día traen un coche, otro día otro. Un día traen una bolsa, otro día otra. Un día... O sea, hay un despilfarro, ¿no? Y entonces, obviamente, hay este anhelo de poder tener una serie de objetos, de traerle el carro, la morra, la casa, el no sé qué. Y lo que eso genera en una diferencia abismal de un sistema capitalista muy consumidor, al que justamente creo que la cuarta transformación ha sido ultracrítica... A ver, perdón, pero rápido. Alcanzar para la despensa básica, para la colegiatura, en caso de que haya una escuela privada, sino para los útiles, para la ropa y para los gastos necesarios. Ya lo demás es otra cosa. O sea, la banda, mientras dices, oye, a mí no me alcanza para lo mínimo pensable para vivir, sí, pues llevamos muchas décadas de ver políticos en las camionetas, en los coches, en los helicópteros, utilizando los recursos de la nación. Pero yo creo que va más allá de la canasta básica, la verdad. O sea, hay un anel... Sí, simbólicamente, oye, me moro de hambre y tú tienes un carro de lujo, uno para cada día de la semana, me parece que es un insulto, es un tema, creo yo, que es muy aparte. Porque, repito esto, es la gente, la mayoría de la gente que ahorita nos está escuchando porque le gusta la política y se informa con nosotros y en otros medios y en redes y radio y tele y todo, ya saben, yo creo que la gran mayoría ya saben la diferencia entre austeridad republicana, el ejercicio del dinero público del erario y lo que un político pueda tener con su dinero privado, ya lo sabe. ¿Qué pasa cuando este dinero sea de él y sea completamente ilegal? ¿Qué pasa con esto? Pues que sea a través de su sueldo, que no por negocios que haya hecho desde el ejercicio público o de corruptelas o de robos. Pero es que justamente la crítica al sistema neoliberal no es porque se robaron el dinero cuando estaban en el gobierno, es porque fomentaron una serie de mecanismos que permitieron que un montón de gente se enriqueciera honestamente, entre comillas, o sea, legalmente, pues sí, ¿no? Sí, pero la gente sabe perfectamente, o sea, lo que intento ilustrar aquí es, la gente sabe perfectamente cuando un político está violando la política de la austeridad republicana, cuando no se quiere bajar el salario, por ejemplo, ¿no? O cuando utiliza el helicóptero de su dependencia a prisa de vacaciones, como usted dice a Profeco en el sexenio. Pero si un presidente de un partido se va a la playa con una botella de vino, la gente dice, eso no tiene nada que ver. Pero ¿qué pasa cuando un comunicador insiste en decir, miren, la incongruencia y la austeridad durante seis años? Pues ese comunicador se está encargando de bajar su credibilidad en un público que por lo menos en los últimos seis años sabe que ese comunicador está siendo tendencioso. ¿Qué pasa cuando eres tendencioso? Pierdes credibilidad. ¿Qué pasa cuando pierdes credibilidad? Pierdes audiencia. ¿Qué pasa cuando pierdes audiencia? Pierdes espacios. Y puedes decir, pues claro, ya los pusieron en mi contra, pues claro, ya me odian, ya les lavaron el cerebro. Yo creo que los comunicadores tienen que estar dispuestos a ser sinceros y a renovarse. No de que los quiten, o sea, que se queden con sus respuestas, pero que digan, ok, esta audiencia ya es otra. Esta audiencia ya se dio cuenta de que me está exigiendo más. Quizá yo me tengo que dar cuenta de que no estoy siendo tan honesto en mi análisis. Ahí está, Poncho. Sí, fíjate, aquí la de Movimiento Simulado, que debe ser una buena persona, se quiso poner del lado nuestro y entender, ¿verdad?, de qué se trata la austeridad republicana. Y me caigo a cuenta de que este país está dividido, realmente dividido, porque no entienden que, por ejemplo, a mí no me duele que Fernández Noroña trabaje todo el año y se vaya a Europa en un avión, en el que sea, se va. Lo critican. Hay una mujer que se llama Lourdes Mendoza. A esa mujer es a la que se refiere Poncho Gutiérrez. Es una mujer que se la pasa cazando a cualquier funcionario de Morena, ya sea de partido o de gobierno, para criticarlo de que cena en un restaurante de lujo o viaja. O sea, los de antes sí podían. Como dice Juan Becerra, que usaban el, para irse de vacaciones, usaban el helicóptero. Él dijo de la Profeco, pero se equivocó. Era de la Conagua y era Korenfeld, el de Peña Nieto. Tuvo que renunciar. Al señor no le gustaba ir en coche a trabajar y usaba el helicóptero de la empresa para evitar el tráfico. Tuvo que renunciar. A eso se refiere. O Emilio Gamboa Patrón, que usaba el helicóptero del gobierno para ir a jugar golf con el presidente. Eso era reprobable. Y ahí Lourdes Mendoza y estos miserables periodistas conservadores no decían nada. Entonces, te digo, no estamos peleados con que los de la 4T, como dice, si ganas 10 pesos y quieres gastar 9 pesos en un lujo, hazlo. No, no, ellos no quieren que se gaste nada. Quieren que sea como los apóstoles de Jesucristo, que anden en una túnica con sandalias y que coman solamente pescado y agua. No, no es así, no funciona así. Estamos en contra de que Noronha le haga como cabeza de vaca, que como gobernador agarra y compra 5.000 computadoras, se crean una empresa fantasma en el estado de Hidalgo, en un lugar apartado, y resulta que es una vulcanizadora, no sé qué, el domicilio fiscal, y compran las 5.000 computadoras y no las entregan a los niños, y como quiera se clavan en las computadoras y el dinero. Entonces, ese es el problema. Y en la 4T eso no se encuentra, más que lo decía Segalmex, pero ha habido gente presa por eso. Entonces te digo, no, estamos súper divididos. Tienes razón en que los medios de comunicación, ahí se refirió a Denise Dresser. Es que me están castigando. No se está castigando López Obrador, sino nosotros. A mí no me tuvo que enseñar López Obrador a entender que Aguilar Camín era un miserable, un mezquino, para yo tener animalversión para con él. No, es que yo lo leo y lo veo, que se queja solamente y exclusivamente de la 4T, y nunca vio los latrocinios y el saqueo que sucedió durante el periodo uniliberal porque fue beneficiado por él. Dime qué opinas tú. Hasta luego.